¡Bienvenidos a un nuevo Vlogmas! Bueno, jornada laboral finiquitada y ahora estoy esperando en el Macauto del KFC para cogerme algo de comer porque quiero pasarme por... ¿qué aire? Quiero pasarme por Puerto Venecia a coger unas cosas y empezamos ¡Es viernes! ¡Es viernes! ¡Llegó la Navidad! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Qué maravilla, por favor! Y nos queda... Este es el penúltimo Vlog. O sea, bueno, mirad qué pelos, pero es que en Zaragoza hace un aire. O sea, es que te desmontas. Te desmontas. Tú sales de casa bien montadita y bien todo y llegas a Zaragoza. Ahora, efecto lifting, ¿eh? Lifting total. Y bueno, eso, lo que os decía. Queda... Es el penúltimo... Este es el penúltimo Vlog. ¡El penúltimo Vlog! ¡Madre mía! O sea, hemos estado desde el 1 de diciembre a mi lado. Desde el 1 de diciembre juntos. O sea, es maravilloso. Y... Y ya me va a tocar pagar. Ahora os cuento. Ya tengo mi pedido KFC. Voy a comer aquí en el coche porque quiero pasar eso. Porque quiero pasar por Puerto Venecia. Y creo que os voy a quitar de ahí porque es que me está pegando todo el solazo. Y no voy a poder hablar con vosotros. Vale, me he movido el coche. Y así no me pega el sol en la cara. Y puedo hablar con vosotros. He cogido KFC para comer porque al final tampoco tengo mucha hambre. Tengo que decir que me va a bajar la regla y estoy un poco revoltosa. Pero... Bueno. Simplemente por comer un poquillo. Patatas, unas pechugas y chispón. Por cierto. Yo no sé si vosotros sabéis la tradición de Japón. Que es que todas las navidades comen KFC. O sea, pollo frito. Cuando lo leí, flipé. Así que... Bueno. Puedo decir que en este Vlogmas hemos hecho... He hecho... Hemos hecho... Una tradición japonesa. ¡Mmm! ¡Coma! Pero está muy rico. ¡Oh! Y bueno. He parado a Puerto Venencia porque sí que es verdad que me pilla de camino. Para... Irme a casa. Pero... También he parado porque... Mi madre quería como unas decoraciones... Para hacer galletas. ¡Jolín! No voy a comer. Con Adrián sí que no las hemos hecho. Entonces yo los moldes de las galletas los tengo porque también le hacía falta. Pero necesitan las decoraciones. Y creo que tengo algunas pero no sé si va a ser suficiente. Entonces me voy a pasar a coger para decorar colorines. Y ya. Sí que es cierto que querría mirarme algo para Navidad. No sé si estrenar algo o no. Yo... Esto sí que es... Como... Nochevieja sí que estreno, estreno. Pero Navidad como que bueno... Si tengo algo guay y si no... En este caso no tengo nada nuevo para estas fechas. La semana que viene ya vendré aquí y me cogeré algo para Nochevieja. Pero entonces si veo que estoy bien... Porque ya os digo tengo un poco de dolor de barrio. Si veo que estoy bien y no siento agobio de muchísima gente... Igual paso por Zara y me miro a algo. Si veo que hay muchísima gente y tal... O sea, paso. Lo siento. Lo siento. Paso. Me encanta comprarme cosas nuevas, estrenar, tatadita, tatadita... Pero es que no me apetece. O sea, lo que más me apetece es llegar a mi pueblo... Y... Y ya. Mirad, me he costumeado las patatas. Y aquí tengo el pollo. Me gusta comer así, ¿eh? No os creáis. O sea, aquí en el coche sola a mi bola comiendo. Igual pensáis que estoy loca, pero me gusta. Voy a ir a comida y voy a cogerle la decoración de galletas a mi madre. Pero se la voy a coger en Ikea. No tengo ni idea dónde ir. Si no... Entonces aquí sé que hay, aunque vengan con pegamento creo... O estas no vienen con pegamento. Hoy no lo sé. Pero bueno, voy a cogerlo aquí. Ahora vemos. Pues ya estaría. Ha sido súper rápido. Me he equivocado de sitio donde pagar. Pero... Ya, comprado. Son las 3. No sé si pasarme por cara. Hasta las 4 voy bien de tiempo. Y digo que hasta las 4 tengo tiempo porque hoy Julia hace un festival de Navidad en la Escuela de Música. Está apuntada a la música. Y quiero ir a verla. Bueno, de hecho es que mi único objetivo hoy es ir a verla. Así que voy a ver si veo que puedo aparcar. O veo que el parking está a petar y ya si el parking está a petar, igual que entra el coche, salgo y me piro. Vale. Sí que es verdad que hay gente, pero no es exceso. Voy rapidísimo. Porque voy a echar un vistazo y si no me voy. Es que no me voy a probar nada. O sea, luego os voy enseñando, ¿eh? Compra lista. He cogido unas cosillas de las cuales, lamentablemente, no sé si me voy a quedar algo. O sea, pero he cogido cosas que me podrían buscar. Luego pues estás. Pues veremos la sorpresa. Y si no, la semana que viene vengo y lo des cambio. Y ya miro con más... Uy, relax. Mecañiz aparcada esperando a que me diga mis padres y mi hermana y tal que ya han llegado. Porque bueno, para subir a mi pueblo, para volver a deshacer esos kilómetros, ya me quedaba aquí. Y veía el festival. He aprovechado para editaros de mientras el vídeo que visteis ayer. Entonces me ha venido genial. Porque he estado en el coche aquí editándolo todo. Y maravilloso. ¡Maravilloso! Por cierto, llevo esto, que es un vestido súper fino, pero llevo un jersey de abajo. Es como, vale, me encanta ponerme un vestido, pero necesito ir abrigada. Y nada, que no sé por qué os cuento esto. Que voy a esperar a mis padres y al festival. Entonces lo he dicho. Bueno, aunque no hace falta decirlo. Y sí que se había dicho que era uno de los objetivos. Pero me hace una ilusión ver a mis sobrinos en estas cosas. O sea, no os lo podéis llegar a imaginar. Y soy su tía. O sea, como tía es como... ¡Ay, sí! O sea, quiero verlos, necesito... Y eso. Mis padres ya han aparcado. Así que nos encontramos día de allá. ¡Y eso! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! La familia, ahora sí que sí, ya en el coche y dirección Torrecilla a las nueve de la noche, la verdad que guay, hemos cenado, hemos terminado de ver el festival más bonica, realmente, o sea, obviamente no os lo voy a subir, pero como súper monos todos, también estaba Valentina, muy monos, muy músicos, van a salir todos artistas. Y nada, ahora ya sí que sí, al pueblo, hemos decidido merendar, cenar algo, son las nueve de la noche, pero ya estamos cenados y es que sí que es verdad que Julia, por ejemplo, si no, estaba muy cansada y se iba a dormir y se iba a perder la cena, entonces, merendábamos, cenábamos, ya se monta en el coche, ya está dormida, se monta en el coche, de ahí a la cama y apañadísima. Así que nos vamos a Torrecilla ya, a ver a la NOA. Hola, 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 ¿qué pasa?, ¿qué pasa? Y me cuelo otra vez por aquí, y me cuelo otra vez por aquí no porque yo lo haya decidido así o porque yo no haya cerrado el vídeo de ayer, sino porque no se me guardó, no sé cómo lo hice, que no se guardó, así que estoy con estos pelos, con esta cara de recién levantada, y es que nada más levantarme, me he puesto a editar el vídeo para poderoslo dejar subido y empezar a grabar nuevo blog, último blog, por cierto. Pero bueno, esto lo hablaré en el siguiente, en el siguiente blog más. Y nada, os estaba contando que ayer fue un día bastante guay, en el que, bueno, pues trabajo, familia, compras y todo eso, y que bueno, que la semana había ido súper bien, pero que estaba un poco así pensativa con el tema de pisos, tema de tener un lugar, que pelos de verdad, o sea, yo me miro y digo, madre mía, Marta, no tienes la poca vergüenza de presentarte así. Y no pasa nada, no pasa nada, porque sois ya familia y bueno, que es que me habéis visto de todas las maneras, entonces es como que me importa un poco menos. Y que me enrollo con una persiana, os estaba hablando de los pisos y tal, y noa, súper mona, el recibimiento que siempre me hace y se vuelve loca, siempre, o sea, es como que... Y está un rato largo, loca, correteando de un sitio para otro, como súper excitadísima. Y que cómo no iban a aceptar a este animalillo, si está súper bien educado. En fin, que mirarla, por cierto, mirad dónde está. Monadita. Así que nada, y ahora esta última parte del vídeo sí que la tenéis, así que os la dejo. En un piso de alquiler, por favor, si es maravilloso. En fin, que muchísimas gracias por estar ahí. Mañana más.